Hola que tal y bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Ruth para los que no me conocen y si ya me conoces y estás suscrito pues bienvenido una vez más a un video conmigo también si no te has suscribido a mi canal te invito a que lo hagas al botoncito rojo que está por aquí pues para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos y sin más perder tiempo vamos a comenzar con este video ok, aquí tengo algunos nombres de algunas personitas que se han suscrito a mi canal antes de llegar al punto de este video ¿verdad? que es acerca del hematoma y quiero darle las gracias y la bienvenida no personalmente pero sí algo así por como cara a cara y si pronuncio malos nombres discúlpenme los voy a estar tratando de dejar por aquí o por aquí pues por si lo estoy pronunciando mal pero quiero darte la bienvenida a ti Elizabeth Pérez bienvenida a Charlotte Arteaga bienvenida a Daniela Ríos o no Danielia Ríos a Anita Nevares a Stephanie's así tienen su canal Domilia Andy Tapulima y Zahí Vaya Anahua y estas personitas son las nuevas que se han suscribido a mi canal bienvenidos, gracias por también sus comentarios porque la mayoría de estas personas me han comentado y muchísimas gracias, se los agradezco un grande beso, abrazo y pues ahora sí vamos a comenzar ok, tengo algunas preguntas por aquí aquí tengo como que mi libretita para que no se me olvide ninguno de los puntos que quiero tocar en este video el primer punto de este video o primer pregunta más bien que una de ustedes me preguntó fue ¿en cuántas semanas se tiene que ver el embrión? bueno yo estaba leyendo acerca de esto y pues me di cuenta que debería de verse como a las de 4 a 6 semanas el embrión muchas veces depende el equipo que tenga tu doctor en la ecografía con lo que hacen no se puede notar también si no tomaste mucha agua también no se puede impedirlo si lo hacen vaginal es muy probable que el bebito o el embrión ya esté ahí alguien me preguntó esto y la verdad es que no supe contestarle me mandó un mensaje privado por facebook así que si no me han seguido por facebook vayan por aquí les dejo mis redes de último al principio pues para que me sigan es un facebook público todavía perdón privado todavía no lo hago público pero pues igual pueden mensajearme así estamos como más comunicadas aunque siempre trato de contestar los comentarios que me dejan por estas redes de youtube ok si como les decía de 4 a 6 semanas el embrión ya tiene que estar pues en lo que es la bolsita ¿verdad? si no está ahí muchas veces pudiera ser un embarazo etópico y el embarazo etópico es cuando el embrión no llegó al útero y se queda en las trompas de filopio es algo muy triste porque desafortunadamente cuando esto pasa pues tiene que haber cirugía y sacar el embrión ya que puede matar a la mami pero esperemos que esta persona que me preguntó esto no sea el caso te deseo de verdad lo mejor disculpen eso ese era mi bebé está viendo la tele y se emociona demasiado ahí viene otra vez ok bueno disculpenme si van a estar escuchando ese tipo de ruidos no puedo grabar en otro momento y bueno pues si decía que lo siento no lo siento porque espero y ese no sea tu problema que me comentaste es esto espero y simplemente no se haya visto por el tipo de ecografía que te hicieron y pues manténme informada me gustaría saber este que porque no se ve todavía tu embrión ok bueno la segunda pregunta es cómo fue mi reposo con el hematoma alguien me preguntó hace como una semana más o menos de que cómo fue mi reposo con el hematoma bueno mi reposo con el hematoma consistió en no levantar nada pesado como les comenté en mi video anterior mi esposo me ayudaba muchísimo con los niños a bañarlos más que todo con el pequeño tuve que enseñar a mi niña de 3 años a bañarse ya solita pues para yo no estar agachada como en la tina mucho tiempo y él salía solita yo la secaba y le ayudaba a cambiarse pero si la tuvimos que enseñar yo no los bañaba bueno si los llegué a bañar pero no tanto no los bañaba a los niños digamos este en la trapeada en la casa o mapeada como ustedes lo digan mi esposo trataba de hacerlo usualmente pues siempre mi cocina está limpia y todo eso entonces como que trapeábamos una vez a las semanas cada vez que comíamos es como que barrer y tratar de mantener limpio pero él me ayudaba a trapear este si me sentía muy mal me sentaba me acostaba no recomiendan que estés más de 3 horas acostada más de 3 horas sentada tenemos que estar como tratando de encontrar nuestra posición siempre tratando de estar relajada trataba también de no estresarme porque no recomiendan el estrés para nada cuando tienes un hematoma ya que eso también lo siente tu estómago tu vientre, tu útero y puede empeorar el problema así que mucho relajamiento y tratar de no preocuparse mucho aunque yo sé alguien también me comentó que tenía mucho miedo pues traten de no tener miedo porque eso todo eso lo siente el cuerpo que todo lo que la mente procesa el cuerpo lo siente entonces tratemos de estar tranquilas, relajadas, confiadas siendo muy muy positivas y como les dije en mi video anterior lo que yo hacía yo le hablaba a mi bebé y le decía que lo iba a tener en mis brazos que todo iba a estar bien entonces les recomiendo muchísimo que hagan esto de hecho una suscriptora me dijo que eso ella estaba haciendo con su bebé y felicidades espero y todo salga bien con cada una de ustedes en este tema del hematoma alguien también me dijo que estaba tomando progesterona a mí no me dieron progesterona bueno me preguntó más bien a mí no me recomendaron progesterona simplemente reposo y eso fue parte de eso también alguien me preguntó el dolor en el vientre y espalda baja es normal sí, es totalmente normal primera por la implantación del embrión en nuestro útero es totalmente normal aparte cuando mi hematoma pues sí suele doler más recuerdo que yo no encontraba mi posición estuve como los primeros dos meses y medio que no podía dormir en la noche porque era como contracción, 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 contracción sentía como cólicos de menstruación o de regla pero aún más fuertes así que sí, es normal ese dolor conforme el hematoma vaya recuperándose ese dolor tiene que desaparecer yo ya no tengo el hematoma gracias a Dios pero todavía siento de repente como dolorcito estoy mucho tiempo sentada o parada como les digo no es recomendable a una mujer embarazada estar más de tres horas sentada entonces o parada entonces si una mujer con hematoma pasa más de este tiempo parada o sentada o acostada hay que alternar estas tres cosas pues puede causar más dolor entonces mucho ojo con eso y este también lo que consistió mi reposo fue en no intimidad no, sí pues no intimidad con tu pareja tienes que obtenerte de eso hasta que el hematoma desaparezca para poder este pues volver con tu rutina íntima ¿no? con tu pareja pero estas son básicamente las preguntitas que me dejaron por aquí también por mi Facebook como les dije por mensaje privado y pues sí espero que esto haya sido de de ayuda a cada una de ustedes yo últimamente me he estado sintiendo muy bien de hecho pensé que las náuseas y eso ya se me habían ido quería hacerles un video de eso de hecho se los dije ay no he podido pero les voy a contar bien rapidito más o menos lo que ha estado pasando conmigo este desde que empezó mi embarazo exactamente tenía más o menos como una o dos semanas de embarazo y empecé a sentir náuseas vómito y aproximadamente hace tres semanas según yo ya haya parado todo eso pero volvieron las náuseas volvieron los vómitos y solamente en las mañanas de mi segunda semana de embarazo hasta mi que fue mi 11 semanas de embarazo estuvo vomitando y con náuseas todo el día de hecho bajé cuatro libras ahorita ya la recuperé me imagino el día de mañana tengo mi cita prenatal entonces ahí les cuento pero si de hecho bajé y se preocuparon mucho la doctora me dijo que pues había bajado mucho de peso le dije que eran las 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 náuseas y los vómitos verdad pero apenas ayer y el día de hoy me volvieron otra vez las náuseas y los vómitos pero nada más en las mañanas o espero y esto sea ya como una despedida porque si es bien feo es bien feo yo lo que hacía era que me comía de esas bolitas que son como ciruela pasa en las mañanas porque son como aciditas algo así y eso me ayudaba mucho como con las náuseas o con lo amargo que se siente en la garganta porque como se siente en la garganta es algo así como ácido como amargo como que aunque comas dulce se te amarga en la garganta es algo bien feo que no lo recomiendo a nadie así que si están pasando por eso traten de comer algo que se les antoje o tener a la mano almendras o galletitas saladas eso ayuda aunque lo único que a mi me ayudó yo pienso fue eso la ciruela pasa la grandota eso si me estuvo ayudando y que más que más también algo que se me antojaba mucho era digamos me ayudaba algo que se me antojaba o sea si el día de hoy yo decía ok hoy se me antoja digamos un burrito no sé un burrito digamos un burrito verdad este me lo comía bien a gusto y otro tipo de comida y como que al estar comiéndote ese antojo como que me ayudaba en el instante con las náuseas o si tienen antojos háganle caso a su cuerpo yo sé que es difícil porque a veces que se nos antojan que papitas que jachiros que dulces que pura cosa chatarra que sabemos que no es buena durante el embarazo pero si háganle caso a su cuerpo yo se lo recomiendo porque siento que eso fue una de las cosas que me ayudó durante mis tres meses digamos que estuve arrojando y vomitando como si algo se me antojaba me lo comía súper rico entonces pues si ya no hago este video súper súper largo pero voy a estar contestando siempre sus preguntas como les dije sigan comentando sean muy muy positivas y antes de que se me olvide les voy a enseñar cómo va mi pancita de cuántas semanas de 14 semanas so ahí voy y así luzco vamos a ver ay me puedo hacer más para atrás vamos a ver esto aquí so así luce mi pancita de 14 semanas así estoy de frente de hecho siento que me está creciendo mucho o sea se me está notando más que mis otros babies ahí está ahí si la pueden apreciar mejor ahí está y pues sí ya me quedé más para acá voy a mover la cámara para que quede centrada otra vez ok so eso fue todo por el video de hoy como les dije si no se han suscribido pues los invito a que lo hagan para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos y pues sí un beso un abrazo Dios me los bendiga y muchísimas gracias otra vez a todos los que comentaron se los agradezco los quiero mucho y nos vemos en un próximo video chao chau ¡Gracias!